¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que tu cerebro consumiendo apenas la energía de una bombilla LED sea capaz de procesar más información que el mayor de los supercomputadores del mundo? Si lo piensas, es una absoluta locura. ¿Cómo somos capaces de hacer cosas como encestar en baloncesto, resumir una historia o recordar lo que hicimos en un cumpleaños hace 8 años? Tu cerebro está ahí funcionando con unos 20 vatios de potencia mientras que los mejores ordenadores necesitan megavatios para intentar imitarlo. Y aquí es donde entra la historia que te voy a contar hoy, la revolución de la computación neuromórfica. Llevamos años desarrollando inteligencia artificial cada vez más potente, pero hay algo que no termina de cuadrar. El consumo energético de esta inteligencia artificial es brutal. Mientras nuestros cerebros son máquinas súper eficientes, nuestros ordenadores son aspiradoras industriales devorando toda la electricidad que se encuentran por delante. Por eso hay científicos que se están preguntando ¿Y si en lugar de reinventar la rueda copiamos directamente el diseño de un sistema nervioso o incluso el del cerebro? La computación neuromórfica es exactamente eso. Chips y sistemas físicos que imitan la estructura y el funcionamiento de la naturaleza. No es ciencia ficción, es algo que ya está ocurriendo en laboratorios de todo el mundo y promete revolucionar completamente la forma en que nuestros dispositivos procesan la información. Piénsalo de esta forma. Imagínate jugando con el móvil, disfrutando de tu potente procesador y tu increíble inteligencia artificial para hacer fotos. Todo genial hasta que, tras apenas un par de horitas de uso, la batería empieza a pedir socorro. Piénsalo, tu cerebro lleva despierto 16 horas procesando imágenes en tres dimensiones, reconociendo caras, manteniendo tu equilibrio, regulando tu temperatura y todo eso con la energía de un simple sándwich que te sacaste de una máquina de vending. Esta diferencia tan grande que hay entre cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan nuestros dispositivos es exactamente el problema que la computación neuromórfica está intentando resolver. Para hacer una comparativa, imagina que los ordenadores tradicionales son como una oficina gigante donde solamente hay una persona, que representaría el procesador, que tiene que ir recorriendo de su mesa, donde procesa, al archivo o la memoria, como lo queramos llamar, constantemente. Esto, aparte de ser agotador, es muy, muy ineficiente. Perdemos mucho tiempo y esfuerzo en todos los trayectos. Pues a grandes rasgos es así como funcionan nuestros ordenadores actuales. Por el contrario, el cerebro es como tener millones de trabajadores diminutos, cada uno con su mesa y su propio archivador, que esta es la clave, trabajando todos a la vez. Esta es la idea que copia la computación neuromórfica. Intel, por ejemplo, ha desarrollado un chip llamado Loihi, perdón, que tiene 130.000 neuronas artificiales y 130 millones de conexiones entre ellas. Puede parecer mucho, pero es una miniatura comparado con el cerebro que tiene 86.000 millones de neuronas. Y las conexiones ya ni te cuento. Sin embargo, lo revolucionario no es el número, sino cómo funciona. Estos chips neuromórficos tienen tres características fundamentales que los hacen especiales. Primero, procesan la información en paralelo como nuestro cerebro. Segundo, aprenden de forma continua, adaptándose físicamente a las nuevas situaciones sin necesidad de reprogramación completa. Y tercero, además, que creo que es lo más importante, son increíblemente eficientes en términos de energía. ¿Y cómo se construyen estos chips? Aquí es donde la cosa creo que se pone bastante interesante. Los científicos están utilizando unos materiales llamados MEM-restores. Son como la sinasis de nuestro cerebro, pero en la versión artificial. Estos componentes lo que pueden hacer es cambiar su resistencia eléctrica según la información que pasa con ellos, igual que nuestras neuronas fortalecen o debilitan sus conexiones cuando aprendemos. Pero lo más fascinante es cómo estos chips procesan la información. En lugar de unos y ceros como los ordenadores tradicionales, utilizan impulsos o spikes igual que las neuronas de nuestro cerebro. Es como si en lugar de tener un interruptor que solo puede estar encendido o apagado, tuviéramos una conversación completa entre neuronas artificiales. Y ya hay ejemplos reales funcionando. Por ejemplo, en Manchester han construido SpinNaker, un superordenador neuromórfico que puede simular hasta mil millones de neuronas en tiempo real. Es como tener un pedacito de cerebro artificial que podemos estudiar y podemos programar, evidentemente. Y empresas como BrainChip que están desarrollando chips neuromórficos para dispositivos móviles que pueden aprender y adaptarse en tiempo real con un consumo de energía mínimo. Muy interesante. Además, se está investigando si podemos crear sistemas neuromórficos que se autorrecompongan en función de un entrenamiento tal y como hacemos con una red neuronal tradicional. Hay algún experimento en placa con una capa fina de nanotubos de plata recubiertos con un polímero que conectada con unos electrodos que mandan unos impulsos en vez de ceros y unos y simulando el entrenamiento de una red neuronal, los filamentos se reagrupan para formar un circuito adecuado para resolver el problema propuesto. En este caso, creo que es fácil entender dónde están las pegas de esta tecnología. Hay que ser realistas. Estamos muy lejos de poder replicar la complejidad del cerebro humano. Es como si intentáramos construir una réplica de Barcelona con piezas de Lego. Podríamos capturar más o menos la esencia, pero evidentemente nos faltarían muchos detalles. Los desafíos son enormes. Por un lado está la complejidad de programar estos sistemas. No podemos utilizar los lenguajes de programación tradicionales. Y necesitamos desarrollar nuevas formas de hablar con estos chips. Además, hay preocupaciones éticas importantes. Porque qué ocurre cuando creamos máquinas que pueden aprender y adaptarse de una forma tan similar a un cerebro humano. ¿Dónde vamos a poner el límite de eso? Y luego está el tema de la fiabilidad. Nuestro cerebro es increíblemente robusto gracias a los millones de años de evolución que tiene. Sin embargo, estos sistemas neuromórficos actuales, aunque son prometedores, todavía son bastante frágiles en comparación. Pero a pesar de estos desafíos, el futuro que nos espera es apasionante. Imagina coches autónomos que puedan aprender y adaptarse a nuevas situaciones en tiempo real, consumiendo menos energía que tu secador de pelo. O sistemas de asistencia médica que puedan interpretar el comportamiento humano de forma natural como lo haría una persona. Hay expertos que predicen que en los próximos 5 años veremos los primeros dispositivos móviles con chip neuromórficos integrados. Esto significa que tu próximo smartphone podría tener una pequeña versión de un cerebro artificial capaz de procesar información de forma más eficiente que nunca y mucho más natural. No solo eso, sino que en el campo médico estos sistemas podrían ayudar a desarrollar prótesis neurales mucho más avanzadas e incluso interfaces cerebro-máquina que ayuden a personas con discapacidades. Y como detalle adicional, la revolución neuromórfica también promete transformar el internet de las cosas. Imagina sensores inteligentes que puedan procesar información localmente, esto ya sabéis que es importante, sin necesidad de enviar datos a la nube consumiendo apenas energía y protegiendo nuestra privacidad. Y así, mientras observo a mi móvil descargarse, no puedo evitar sonreír pensando en cómo la naturaleza siempre ha tenido la respuesta. A veces, para avanzar hacia el futuro, tenemos que mirar a nuestro alrededor. La computación neuromórfica no es solo una revolución tecnológica, es un recordatorio de lo increíble que es nuestro cerebro y de cuánto podemos aprender de la naturaleza. Si te ha gustado este viaje por el futuro de la computación, no olvides darle a like y suscribirte y cuéntame en los comentarios qué aplicación de la computación neuromórfica te parece más interesante. Yo qué sé, un móvil que pueda durar muchos días sin cargarse o un robot que aprenda como un humano. Si quieres apoyar este canal, puedes hacerte miembro o puedes convertirte en uno de nuestros Patreons. Nos vemos en el próximo vídeo y no olvides que tu cerebro es el mejor ordenador que existe. Un saludo. Chao. 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 Chao.